de un sistema muy complejo en el que se conjuntan demasiados órganos de diferentes aparatos del cuerpo humano y que tienen funciones muy específicas para controlar nuestro organismo. Y obviamente que dentro del sistema endócrino hay glándulas muy particulares, muy importantes en nuestro cuerpo que tienen funciones muy específicas, dígase tiroides, dígase páncreas, dígase soprarrenales, hipófisis, testículos, ovarios, que tienen que ver con funciones muy específicas o con metabolismo. Y obviamente dentro de este sistema una parte muy importante que tenemos que conocer al 100% pues obviamente es nuestro funcionamiento del páncreas, la mayor parte de nuestros pacientes que vamos a ver. Pues obviamente son pacientes con una alteración propiamente de la regulación de la glucosa en el cuerpo. Sí, yo creo que el 50% de los pacientes que vemos tienen alguna alteración agregada a otra enfermedad. Entonces eso es muy importante porque hay que entender que debemos de conocer de este módulo, manejar al 100% todo lo que tenga que ver con diabetes. ¿Por qué? Porque es el pan nuestro de cada día. Todos tenemos un diabético en casa, todos hemos visto algún familiar diabético descompensado. y es un padecimiento muy complejo, en primera por asimilar y luego por manejar. Sí, y obviamente esto nos lleva a un trabajo muy intenso de entendimiento del paciente. Sí, a ustedes, la primera vez que ustedes le tengan que decir a un paciente que es diabético, les va a costar trabajo porque lo van a querer suavizar y hacerle ver que al paciente, pues bueno, no pasa nada, es diabetes, pero al paciente se le va a acabar la vida. Sí, cuando ustedes le digan a un paciente, pues es usted diabético y se va a negar y se va a negar y se va a negar. Sí, en promedio, algunos estudios dicen que el promedio para que un paciente acepte su enfermedad son tres años. O sea, tres años para que el paciente acepte que es diabético en tres años puede perder todo. Sí, pierde masa muscular, pierde vista, puede perder riñón, todo, todo, porque el paciente en sus tres años en promedio de aceptación va a seguir teniendo esos malos hábitos de alimentación, higiénico, dietéticos, todo eso. Entonces, nuestro paciente, pues obviamente le va a costar mucho trabajo aceptarlo. Entonces, de aquí que tengamos que ver qué hacer nosotros con la propiedad óptica, porque de aquí parte esa forma de explicarle al paciente qué enfermedad tiene, hacerlo consciente y decirle que probablemente no se va a curar, pero que sí muy probablemente va a saber llevar su enfermedad. Sí, pero que la primera parte la tiene que hacer él y es aceptar su enfermedad. En muchas de estas enfermedades de sistema endócrino el manejo es conjunto. Sí, muchas veces el paciente llega con el médico general, pasa al médico internista, después pasa al endocrinólogo y regresa otra vez con el internista, después este te lo regresa a ti y tú se lo mandas al nutriólogo, al activador físico, al psicólogo. Y son pacientes que vienen dando la vuelta por muchos consultorios. ¿Por qué? Porque realmente es un manejo conjunto, ¿sí? Porque sus enfermedades conllevan muchos cambios en sus hábitos que tienen que aceptar, ¿sale? Entonces, pues obviamente vamos a empezar por el, por el, este, ¿cómo se llama? Por, por saber cómo, este, nos vamos a comportar, ¿sí? Así los voy a ver el 19 de julio a ustedes, ¿sí? Bien, bendito Dios, traen sus cámaras, ¿eh? Para que sean grabados así, pasando por el túnel, cuando le estén quemando las neuronas con el termómetro, les estén, este, colocando el chip en el dedo con el pulso oxímetro, ¿sí? Entonces, para que marquen ese momento memorable en su vida, ¿sale? Bueno, este, ¿mande? Es divertido. Bastante, ¿eh? Bastante, de hecho. Vamos a admitir. Doctor, mande. Perdón que lo interrumpa, ¿podría aceptar a un compañero que está en sala de espera por FIS? Carlos, ¿ya está admitido? Ah, ok. Sí, Eray, gracias. Dale. Bueno, vamos a hablar de propiedad de hipófisis. Este, 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 este. Esta glándula tan importante, pequeña, ¿sí? Es lo que yo le llamo la torre de control, por así decirlo, de todo el sistema endócrino, ¿sí? Y que ya sabemos que se aloja en la silla turca, en la base del cráneo, este, que tiene dos porciones, ¿sí? Este, la adenohipófisis y la neurohipófisis y que, este, como diría mi abuela, aunque están juntos, no son cuates, ¿sí? Uno tiene ciertas control, este, controla ciertas cosas del cuerpo, la otra mitad también controla ciertas partes del cuerpo y nunca se cruzan, ¿sí? Sí, obviamente, pues bueno, la hipófisis no se gobierna sola, tiene que ver con todos los ganglios que hay en hipotálamo, ¿sí? Y que estos, este, mandan señales a la hipófisis para que la hipófisis libere, ¿sí? Libere estas, estas hormonas estimulantes de, de ciertos órganos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta de entrada, yo diría que lo más importante de, de esta presentación es que ustedes entiendan esta imagen, ¿sí? Esta imagen, ¿por qué? Porque todos son, este, circuitos, por así decirlo, ¿sí? De la, del hipotálamo llega a la hipófisis y de la hipófisis, de la hipófisis manda la orden a, este, el riñón, al útero, a la mama, a la tiroides, a la corteza suprarrenal, ¿sí? Al testículo, al ovario, al estómago, ¿sí? Todo esto tiene que ver con, este, la, la, la función. Entonces, es muy importante determinar esto, ¿sí? Si tenemos una afectación en la hipófisis, todo va a ser secundario, ¿sí? Tiene una, este, afectación de la corteza suprarrenal secundaria. ¿Por qué? Porque es propiamente, porque la hipófisis no está mandando las órdenes, ¿sí? Si el problema es propiamente del órgano, ¿sí? Tiene un, ah, un hipertiroidismo primario es porque la tiroides no está funcionando. Pero si tiene un, este, hipertiroidismo secundario quiere decir que el problema es de acá arriba, de la hipófisis, ¿sí? Y en algunos casos vamos a tener un padecimiento terciario, ¿sí? ¿Qué quiere, qué tiene que decir a eso? Es que es por el hipotálamo, ¿sí? Porque el hipotálamo, que es el que, este, el manda más, el que manda las indicaciones, no, este, no está funcionando. Entonces, todo el problema viene desde arriba. Entonces, es muy importante tener en cuenta, este, tener en cuenta esto, ¿sí? Que tenemos a, este, al paciente con la afectación en algún órgano, este, endócrino, hay que identificar si es primario, propiamente del órgano, si es secundario, propiamente del hipófisis, o es terciario. En este caso, es por el hipotálamo. ¿Entendido, jóvenes? Sí. Ok. Muy bien. Como lo podemos ver, la hipófisis, ya lo platicábamos, es una pequeña porción de nuestro cerebro. Se encuentra, este, localizada por debajo del cerebro, adherida a un tallo, ¿sí? Al hipotálamo, ¿sí? Este, obviamente el hipotálamo controla el funcionamiento de su hipófisis, ¿sí? Entonces, las hormonas que secreta la hipófisis, y de acuerdo a sus funciones, pues la tenemos la hormona adrenocorticotropa, que es la CTH, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Y, obviamente, estimula la glándula suprarrenal para que estimule, para que secrete cortisol, que es una hormona que nos mantiene vivos y despiertos, ¿sí? Mantiene el azúcar, este, la glicemia en sangre. Mantiene los valores de tensión arterial dentro de límites normales. Este, también secreta la hormona antidiurética, ¿sí? Que esta controla, este, la pérdida de agua por nuestros riñones. La hormona folículo estimulante, ¿sí? Que controla, este, la función sexual y la fertilidad tanto en hombres como mujeres, ¿sí? Aquí está. La hormona de crecimiento, muy importante, ¿sí? Este, para que nosotros podamos, este, tener un crecimiento y también un control sobre la insulina, con los factores de, los factores de estimulantes en el crecimiento, ¿sí? La hormona luteinizante, que controla la función sexual y la fertilidad también en los hombres y las mujeres. La oxitocina, que tiene dos, dos, tres funciones muy importantes. Que estimula el útero para contraerse durante el trabajo de parto. Estimula, este, los conductos galactóforos para que la, la, la mamá pueda secretar leche. Este, tiene que ver con las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? La prolactina estimula, le desarrolla las glándulas mamarias y esta produce la, la leche, este, en las glándulas mamarias, ¿no? La hormona estimulante de tiroides, que es la TCH, ¿sí? Que estimula, como dice su nombre, la secretar a las hormonas que afectan el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Este T3, este T4 y este, y todo lo que tenga que ver con las funciones de la tiroides, ¿sí? Y entonces, después de que vimos todo esto que produce la, la tiroides, es muy importante entender que podemos tener hiperfunción, hipofunción. Hiperfunción que está secretando de más, hipofunción que está secretando de menos, ¿sí? Entonces, tenemos un hipopituitarismo, ¿sí? Que es esto, que es una afección donde la hipófisis no produce cantidades normales de alguna o de todas sus hormonas, ¿sí? Tenemos pacientes con padecimientos, este, muy, muy severos, que son los menos, gracias a Dios, pero, este, que no secretan sus hormonas estimuladoras. Recordemos que todo lo que tenga que ver de hipófisis es estimuladora. Todo lo que tenga que ver de hipotálamo es liberadora, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con algún órgano es propiamente, ¿sí? Este, de funcionamiento, ¿sale? Entonces, dentro del hipopituitarismo, ¿sí? Podemos encontrar que es la falta de una o varias hormonas hipofisiarias, ¿sí? Esta falta de hormona va a llevar a la pérdida de la función en la glándula o el órgano que controla, ¿sí? Por decir, si tenemos, que es la, vámonos por orden, este, de presentación, pues, la primera que tenemos a, este, a la orden es la pérdida de la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? La TCH. Y obviamente, esto va a ocasionar que la función, que la, haya una pérdida en la función de la glándula tiroides. Entonces, la tiroides no va a tener quien esté, este, mandando las señales para que produzca, este, tiroxina, ¿sí? Y esto, a su vez, va a empezar a mermar el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos un problema en un paciente, sí, que está teniendo un hipotiroidismo, porque no está produciendo suficiente tiroxina. Pero no está produciendo suficiente tiroxina, ¿por qué? No es propiamente porque la tiroides esté mal, sino porque a nivel de hipófisis no se está liberando este estímulo necesario, ¿sí? Esta TCH para que lleve las órdenes a la tiroides y se produzca la tiroxina. Entonces, esto ya nos conlleva un problema serio de salud, ¿sí? El hipopititorismo puede ser ocasionado, este, primeramente, pues, obviamente por una cirugía del cerebro, ¿sí? Recordemos que hay, este, tumoraciones, hay, este, hemorragias, alteraciones vasculares, etcétera, que pueden ocasionar que tengamos que recibir una cirugía del cerebro. Y, obviamente, esto alterar, este, por la zona en la que pueda ser, este, este, la cirugía, que puedan afectar a la, este, a la hipófisis. Un tumor cerebral, ¿sí? Este, un adeno hipofisiario, que es lo más común, ¿sí? Un traumatismo cráneocefálico, ¿sí? Que haya una lesión cerebro traumática. Tenemos, hemos tenido pacientes que hay una sección completa de este tronco de la hipófisis con el hipotálamo y en automático se pierde toda, toda, toda la comunicación entre estos dos y este paciente va a acabar con un panipopititorismo, o sea, un hipopititorismo completo, ¿sí? Inflamación, este, infecciones o inflamación del cerebro o de los tejidos que lo sostienen. Estamos hablando de una, este, encefalitis o una meningitis, ¿sí? Sí, una necrosis propiamente de, de la zona de la hipófisis, ¿sí? Por radioterapia, hablando de pacientes que reciben tratamiento para cáncer, ¿sí? Un accidente cerebrovascular por, este, una elevación en la tensión arterial, un impacto de algún, este, placa de ateroma, etcétera. Una hemorragia, también, una ruptura de un aneurisma, una elevación en la tensión arterial y, obviamente, los tumores propiamente de la, del hipófisis o del hipotálamo, ¿sí? Todo esto así de sencillito, como lo vemos, puede verse afectado en las funciones de la hipófisis, ¿sí? Obviamente que en algunas ocasiones el hipopititorismo se debe a enfermedades metabólicas o del sistema inmunitario. Como, este, cuando tenemos mucho hierro en el cuerpo, la hemocromatosis, que puede afectar, empieza el hierro y se empieza a depositar en ciertos órganos. Y al pegarse en ciertos órganos, pues, obviamente, este, esto va a conducir a una, este, un proceso inflamatorio severo. Y esto, a una oxidación en el cuerpo y, este, desencadena toda una cascada, la inflamación que puede desencadenar una necrosis. Que fue lo que pasó con el COVID, ¿sí? Que empezamos a tener, este, hierro depositado en los tejidos, más en el tejido pulmonar. Y esto, a su vez, ocasionaba una, una cascada de inflamación bastante severa. A aumento en la norma de las células inmunitarias llamadas histiocitos, por decir, la histiocitosis X, ¿sí? Una propia, una propia, propiamente una afección autoinmune, ¿sí? Con una inflamación de la hipófisis, donde sus propias defensas van a atacar la hipófisis, ¿sí? Una hipofisitis linfocítica, ya sea, este, por inflamación de varios tejidos y órganos, una sarcoidosis, ¿sí? Y, obviamente, este, una, una, un padecimiento muy característico. Yo en mi vida he visto uno, que es el síndrome de Sheehan, que es un hipopetitorismo, que es como una complicación poco frecuente, después del embarazo, por una afección denominada síndrome de Sheehan. ¿Qué pasa? Al momento del parto, se dice que hay un aumento en la presión intracranial, porque la mamá puja, este, se desencadena, hay una respuesta, este, de regulación del propio cuerpo, ¿sí? Para que no aumente la presión intracranial y, este, llega a causar una, este, hipoxia. Y, entonces, esta hipoxia hace que, este, deje de llegar sangre a la glándula hipófisis y, ¡pum!, se muere. Y, entonces, esta paciente, después del postparto, después del parto, en el postparto, tiene un síndrome de Sheehan. Y nos damos cuenta porque la paciente empieza a tener alteraciones metabólicas que no tenía, ¿sí? Entonces, esto es, esto es muy, muy infrecuente, pero exige, existe, ¿no? Así, los que tengan... Doctor, nos reconectamos. Ah, sí, cierto, perdón, nos reconectamos y seguimos platicando. Platicando precisamente con el doctor Reyes, lo de terminar unos días antes el módulo, para que tuviéramos una semana de, de, este, de, pues ahora sí que de vacaciones, por así decirlo, y, este, y él pudiera ver todo lo de sus calificaciones, ¿sale? Ya el doctor nos avisa la próxima semana cómo, cómo ajustamos el módulo. ¿Sale, jóvenes? Sí, doctor. Ok. ¿Entonces se van a mover las fechas de los parciales? Eh, no, las fechas, yo creo que del segundo parcial, yo creo que se va a cortar el segundo parcial nada más. Y, este, porque dejó unos días libres el doctor porque quería poner ahí, este, algo de, ¿cómo se llama? De casos clínicos y eso, entonces, este, va a cortar esos días que no había puesto actividades para, para mover, ¿sale? Ok, continuamos, entonces, este, con, este, la hipófisis, ¿sí? Y, la, y, entonces, tenemos que, este, que en las pacientes con síndrome de Sheehan, pues, obviamente, este, esto y como los aneurismas, ¿no? Son hallazgos muchas veces clínicos o radiológicos que no teníamos pensado y que aparecen porque fuimos por otra patología, ¿no? Entonces, este, ya hasta que pasa es que nos dimos cuenta que, que el paciente, este, presentó este, este padecimiento y, pues, obviamente, ya no podemos revertirlo, ¿no? ¿Qué síntomas podemos presentar con el hipopituitarismo? ¿Sí? Podemos presentar dolor, si se fijan, son, son, son síntomas muy vagos, ¿eh? O sea, que nos pueden, este, dar por otras patologías múltiples, ¿eh? Dolor abdominal, disminución del apetito, falta del interés sexual, este, mareo o desmayo, micción o sed excesiva, sin capacidad para secretar leche, fatiga, debilidad, dolor de cabeza, infartilidad, ¿sí? Este, o pérdida de los periodos menstruales, pérdida del vello púbico, pérdida del vello facial, este, presión arterial baja, este, glicemia. Y, este, hipoglicemia, ¿sí? Ya sea, este, sensibilidad al frío, baja estatura, este, crecimiento sexual lento, problemas de la visión, pérdida de peso. Si nos damos cuenta, más de alguna hemos tenido alguna vez un síntoma de estos, ¿sí? Y no quiere decir que tengamos una alteración metabólica, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta, ¿sí? Que mi paciente pueda tener una alteración, primero, este, endocrina. Y, segundo, ubicarla en todas las rutas y identificar que no pudiera ser de la hipófisis, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, muchas van encaminadas, muchas a alteraciones con la glucosa, alteraciones con la presión, problemas de peso, fatiga. Y muchas de estas tienen que ver con la tiroides. Perdón. Bueno, entonces, cuando nos damos cuenta de esto que es la tiroides, pues obviamente la tiroides nos empezamos a, le pedimos los estudios a la paciente y le pedimos 3, 4, este, anticuerpos, antitiroxina, antiperoxidaxa y TSH. Y cuando vemos que TSH está baja, aguas, algo está mal allá arriba, ¿sí? Entonces, desde ahí ya nos empezamos a dar cuenta que algo está mal, ¿sí? Entonces, empezamos a investigar, ¿sale? Entonces, este tipo de síntomas que vemos que son muy vagos, que son expresivos en otras enfermedades, ¿sí? Este, nos muestran que cualquier cosa nos puede estar afectando, ¿sí? Y obviamente, este, hay que tener en cuenta esto cuando interrogamos a un paciente. Los síntomas se pueden presentar lentamente y varían mucho según la cantidad de hormonas faltantes y los órganos que se afecten, ¿sí? Y también hay que tomar en cuenta la gravedad del trastorno. No es lo mismo un paciente que tiene una alteración, además, con la hormona de crecimiento y que los cambios son muy sutiles y que nos va a tomar meses darnos cuenta a que fuera un problema con la tiroides, Entonces, un problema con ACTH, ¿sí? Que son más intensos, este, un problema con ADH, ¿sí? Con la hormona antidiurética, donde el paciente tiene un descontrol con la pérdida de agua. Entonces, nos damos cuenta que la gravedad empieza a subir, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, aquí, ¿dónde radica la habilidad para ustedes? Uno, en que tienen que leer mucho, tienen que leer todos los signos y síntomas que pudiera estar presentando mi paciente y, obviamente, este, saberlos identificar, ¿sí? Ok, paciente con tiroides, con la afectación de la tiroides, si es hiper, todos estos síntomas, si es hipo, todos estos síntomas, si la afectación viene de arriba, si la afectación viene del órgano, este, blanco, etcétera, ¿no? Otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad, hinchazón facial, ¿sí? Con los pacientes con cara de luna, que tienen una alteración propiamente por, este, las glándulas suprarrenales, la pérdida del cabello, ¿sí? Este, ronquero, cambio de la voz, ¿sí? Hay rigidez articular, hay aumento de peso, que es involuntario. Digo, doctor, es que me cuido, hago ejercicio y sigo aumentando de peso, algo está mal, ¿sí? Entonces, estos datos sugestivos, muy, este, a que a veces pasamos por alto, ¿sí? Este, son los que nos van a indicar que pudiera haber algo, ¿sale? Entonces, es muy importante, jóvenes, que tengamos en cuenta que la hipófisis, ¿sí? Es la torre de control, ¿sí? La torre de control en este mar de, 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 de vías, de rutas que existen hacia los diferentes órganos endócrinos. Tiroides, páncreas, ovarios, testículos, este, mamas, útero, ¿sí? Todo este tipo de, de órganos, órganos blancos, órganos receptores que van a recibir este tipo de, de hormonas estimulantes para que trabajen, ¿sí? Y que, obviamente, si falla la torre de control, todas las demás rutas o vías están, van a ser afectadas, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar en estos pacientes si el problema es primario, propiamente del órgano blanco, que está afectado por mil cosas, o es secundario. Que la hipófisis sea la que no esté dando las órdenes, no esté dando las señales para que trabaje el órgano blanco. Entonces, nuestro problema, y obviamente, si es secundario, se empieza a agravar, ¿sí? Porque no es tan fácil atender la, la hipófisis, entonces es, es complicado, pero igual tienen solución la mayoría de los problemas. Entonces, es importante, volvemos a lo mismo, que ustedes en su cabecita, identifiquen la ruta, ¿sí? Yo por eso les decía que lo más importante de la, de esta presentación y de todas las que vamos a ver, ¿sí? Es esto, que ustedes, y este es un consejo que yo les doy cuando yo estudié este módulo. Tuve que hacer todas las vías, todas las vías, pegarlas en rotafolios en mi cuarto, así una tras otra, para entender qué pasa si se bloquea aquí, qué pasa si se bloquea acá, qué pasa si no hay una retroalimentación positiva, una retroalimentación negativa. Para que ustedes entiendan, qué pasa con un hiper, qué pasa con un hipo, qué pasa con un eu, ¿sí? Y, obviamente, este, qué puede pasar si bloqueo la ruta, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Que ustedes esto, que les esquematice, que esté esquematizado aquí para ustedes, ¿sí? Lo hagan órgano por órgano, para que ustedes puedan entender fácilmente, ok, este, de la hipófisis a la grándula suprarrenal, de la suprarrenal, otra vez a la hipófisis, cómo hace la vía de retroalimentación, qué pasa si bloqueo aquí, qué pasa si bloqueo acá, cómo se va a ver en mi paciente, ¿sí? Mi paciente con hiper, mi paciente con hipo, y empiecen a identificar todos los signos y síntomas que va a presentar el paciente, para que esos cambios sutiles los puedan ustedes observar, los puedan ustedes encontrar, ¿sí? Este es el mejor consejo que yo les puedo dar para estudiar todas las vías que tiene el sistema endócrino, ¿sí? Porque es complicado, este es su primer enfrentamiento con la clínica, donde va a llegar un paciente y le va a decir, es que se me cae el cabello. Y no tiene otro síntoma más que pérdida del pelo, o nada más insomnio, o nada más estreñimiento, o nada más diarrea, y muchas veces tiene que ver con metabolismo, ¿sale? Entonces, tenemos que entender qué está pasando con el paciente y que puede deberse a un cambio hormonal. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo, doctor. Dígame. Hace rato mencionó, y creo que fue muy importante porque dijo, cuando falta esta hormona o cuando nos sale bajo esto, aguas, pero no recuerdo cuál era. Creo que era la de la tiroides, pero... La tiroides, sí. ¿Ustedes cuando... ¿Por qué? ¿Por qué? Piden ustedes al paciente un perfil tiroideo y les va a reportar T3, T4 libre, captación de yodo. Pueden pedirle anticuerpos antitiroideos, que es antiperoxidasa y antinucleares, sí, creo que sí se llama así. Y TSH, hormona estimulante de la tiroides. Entonces, cuando... Ahora que veamos la siguiente clase, creo que es propiedad de tiroides, vamos a identificar que si TSH está alta y T3 está baja, el problema es de la tiroides. Pero si T3 está normal y TSH está baja, el problema es de la hipófisis. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada producción de TSH. Entonces, mi paciente está teniendo una afectación propiamente en la hipófisis. ¿Sale? Y así como esa, muchos, muchos estudios, ¿no? Entonces, queremos ver por qué la mujer tiene alteraciones de menstruación, aparición del vello, etcétera. Pues realmente le pedimos un perfil ovárico y en el perfil ovárico, pues está FSH, está LH, está prolactina, está otro tipo de hormonas que podemos pedir. Y nos damos cuenta que si están altas o están bajas. Entonces, el problema muchas veces viene de acá arriba. ¿Sale? Gracias, doctor. Sale. ¿Listo? ¿Alguna duda, jóvenes? En el hiper, bueno, cuando está más, es cuando a dos se les hace de chabelo. Bueno, tienen cosa así. Sí, en algunos pacientes con alteraciones de la mona de crecimiento, eso es muy característico. Cuando ustedes encuentran un paciente con acromegalia o con enanismo, sí, son muy característicos porque aparte de que les cambia la voz, la deformación de la cara es muy característica. Sí, el prognatismo, los ojos saltados, las manos gigantes, el vello, la fragilidad ósea, es muy característico eso, ¿no? Este, entonces, vamos, los van a ir encontrando en esa, en esa tesitura, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ustedes, vuelvo a lo mismo, identifiquen por órgano cuáles son los síntomas y signos que va a presentar mi paciente con hiperfunción y con hipofunción. Y, obviamente, deben de entender qué es lo que controla cada órgano, es lo más importante. Si ustedes, mi recomendación más importante que yo les puedo hacer para esto es que, este, no tengo aquí la mano, fisiología, jóvenes, fisiología. En este módulo, el que sabe de fisiología, ya la hizo para todo el módulo, ¿sale? Deben de leer fisiología de todos los órganos. Si ustedes entienden cómo funcionan, créanme, la vida va a ser más sencilla, ¿sale? ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que ya no. ¿No? Bueno, sale pues, este, entonces.